¡Hosana al Hijo de David! ¡Hosana en las alturas! ¡Hosana al Hijo de David! ¡Hosana en las alturas! ¡Hosana al Hijo de David! ¡Hosana en las alturas! En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sean bienvenidos a esta celebración y que Cristo muerto y resucitado por nuestra salvación y la del mundo entero, permanezca ahora y siempre con ustedes. Queridos hermanos, después de haber preparado nuestros corazones desde el comienzo de la cuaresma, por medio de la penitencia, la oración y las obras de caridad, hoy nos congregamos para iniciar con toda la Iglesia la celebración del misterio pascual de nuestro Señor. Este sagrado misterio se realiza por su muerte y resurrección. Para ello, Jesús ingresó en Jerusalén, la Ciudad Santa. Nosotros, llenos de fe y con gran fervor, recordamos esta entrada triunfal, sigamos al Señor para que por la gracia que brota de su cruz, lleguemos a tener parte en su resurrección y en su vida. Oremos. Dios nuestro aumenta la fe de cuantos esperamos en ti y escucha nuestras súplicas para que quienes hoy llevamos estos ramos de olivo en honor de Cristo victorioso, te presentemos el fruto de las buenas obras, unidos a Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Cuando Jesús y los suyos se aproximaban a Jerusalén, estaban ya al pie del monte de los olivos, cerca de Bet Pajé y de Betania, Jesús envió a dos de sus discípulos diciéndoles, «Vayan al pueblo que está enfrente y al entrar encontrarán un asno atado que nadie ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo y si alguien les pregunta qué están haciendo, respondan, el Señor lo necesita y lo va a devolver enseguida». Ellos fueron y encontraron un asno atado cerca de una puerta en la calle y lo desataron. Algunos de los que estaban allí le preguntaron, «¿Qué hacen? ¿Por qué desatan ese asno?». Ellos respondieron como Jesús les había dicho y nadie los molestó. Entonces le llevaron el asno, pusieron sus mantos sobre él y Jesús se montó. Muchos extendían sus mantos sobre el camino, otros lo cubrían con ramas que cortaban en el campo. Los que iban delante y los que seguían a Jesús gritaban, «Osana, bendito el que viene en nombre del Señor, bendito sea el reino que ya viene, el reino de nuestro Padre David, osana en las alturas». Palabra del Señor. Queridos hermanos, imitemos a la muchedumbre que aclamó a Jesús y caminemos cantando y glorificando a Dios, unidos por el vínculo de la paz. Amén. 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 Y con entusiasmo comenzaron a decir, arriba nuestros ramos cantando al Señor, arriba nuestros ramos cantando al Señor. Bendito es el que viene con el Señor, Jesús nuestra esperanza, Jesús liberador, pero el mejor canto que Jesús quiso escuchar. Fue el canto puro de los niños del lugar, ellos saludaban a Jesús liberador, Cristo el esperado de los pobres del Señor. Arriba nuestros ramos cantando al Señor, arriba nuestros ramos cantando al Señor. Bendito es el que viene con el Señor, Jesús nuestra esperanza, Jesús liberador. Bendito es el que viene con el Señor. Marcas nuestra huella con la sangre de la cruz Arriba a nuestros bravos cantando al Señor Arriba a nuestros bravos cantando al Señor Feliz que es el que viene con el Señor Jesús nuestra esperanza, Jesús liberador Oremos Dios Todopoderoso y Eterno Tú mostraste a los hombres el ejemplo de humildad de nuestro Salvador que se encarnó y murió en la cruz concédenos recibir las enseñanzas de su pasión para poder participar un día de su gloriosa resurrección Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Lectura del libro de Isaías El mismo Señor me ha dado una lengua de discípulo para que yo sepa reconfortar al fatigado con una palabra de aliento Cada mañana Él despierta mi oído para que yo escuche como un discípulo El Señor abrió mi oído y yo no me resistí ni me volví atrás Ofrecí mi espalda a los que me golpeaban y mis mejillas a los que me arrancaban la barba No retiré mi rostro cuando me ultrajaban y escupían Pero el Señor viene en mi ayuda Por eso no quedé confundido Por eso endurecí mi rostro como el pedernal Y sé muy bien que no seré defraudado Palabra de Dios Dios mío, Dios mío Dios mío, Dios mío Dios mío, Dios mío Los que me ven se burlan de mí Hacen una mueca y mueven la cabeza diciendo, confío en el Señor, que es lo libre, que lo salve, si lo quieren tanto. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se reparten entre sí mi ropa y sortean mi túnica, pero tú, Señor, no te quedes lejos, tú que eres mi fuerza, ven pronto a socorrerme. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Yo anunciaré tu nombre a mis hermanos, te alabaré en medio de la asamblea. Alábenlo, los que temen al Señor, glorifíquenlo, descendientes de Jacob, temanlo, descendientes de Israel. Dios mío, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Faltaban dos días para la fiesta de la Pascua y de los panes ácimos. Los sumos sacerdotes y los escribas buscaban la manera de arrestar a Jesús con astucia para darle muerte, porque decían... No lo hagamos durante la fiesta, para que no se produzca un tumulto en el pueblo. Mientras Jesús estaba en Betania comiendo en casa de Simón el leproso, llegó una mujer con un frasco lleno de un valioso perfume de nardo puro, y rompiendo el frasco, derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. Entonces, algunos de los que estaban allí se indignaron y comentaban entre sí... Para que este derroche de perfume se hubiera podido vender por más de 300 denarios para repartir el dinero entre los pobres. Y la criticaban, pero Jesús le dijo... Déjenla, déjenla, ¿por qué la molestan? Ha hecho una buena obra conmigo. A los pobres los tendrán siempre con ustedes, y podrán hacerles bien cuando quieran, pero a mí no me tendrán siempre. Ella hizo lo que podía, ungió mi cuerpo anticipadamente para la sepultura. Les aseguro que allí donde se proclame la buena noticia, en todo el mundo, se contará también en su memoria lo que ella hizo. Judas Iscariote, uno de los doce, fue a ver a los sumos sacerdotes para entregarles a Jesús. Al oírlo, ellos se alegraron y prometieron darle dinero. Y Judas buscaba una ocasión propicia para entregarlo. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, cuando se inmolaba la víctima pascual, los discípulos dijeron a Jesús... ¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la comida pascual? Él envió a dos de sus discípulos, diciéndoles... Vayan a la ciudad, allí se encontrarán con un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo y díganle al dueño de la casa donde entre, el maestro dice... ¿Dónde está mi sala en la que voy a comer el cordero pascual con mis discípulos? Él les mostrará en el piso alto una pieza grande, arreglada con almohadones y ya dispuesta. Los discípulos partieron y al llegar a la ciudad, encontraron todo como Jesús les había dicho y prepararon la pascua. Al atardecer, Jesús llegó con los doce y mientras estaban comiendo, dijo... Les aseguro que uno de ustedes me entregará, uno que come conmigo. Ellos se entristecieron y comenzaron a preguntarle, uno tras otro, ¿seré yo? Él les respondió... Es uno de los doce, uno que se sirve de la misma fuente que yo. El Hijo del Hombre se va, como está escrito de él, pero hay de aquel por quien el Hijo del Hombre será entregado. Más le valdría no haber nacido. Mientras comían, Jesús tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo... Tomen, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se la entregó. Y todos bebieron de ella y les dijo... Esta es mi sangre, la sangre de la Alianza, que se derrama por muchos. Les aseguro que no beberé más del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después del canto de los salmos, salieron hacia el monte de los olivos. Y Jesús les dijo... Todos ustedes se van a escandalizar, porque dice la Escritura, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero después que yo resucite, iré antes que ustedes a Galilea. Pedro le dijo... Aunque todos se escandalicen, yo no me escandalizaré. Jesús le respondió... Te aseguro que hoy, esta misma noche, antes que cante el gallo por segunda vez, me habrás negado tres veces. Pero él insistía... Aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y todos decían lo mismo. Llegaron a una propiedad llamada Getsemaní. Y Jesús dijo a sus discípulos... Quédense aquí mientras yo voy a orar. Después llevó con él a Pedro, Santiago y Juan. Y comenzó a sentir temor y a angustiarse. Entonces les dijo... Mi alma siente una tristeza de muerte. Quédense aquí velando. Y adelantándose un poco, se postró en tierra. Y rogaba que, de ser posible, no tuviera que pasar por esa hora. Y decía... Abba, Padre, todo te es posible. Aleja de mí este cáliz. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Después volvió y encontró a sus discípulos dormidos. Y Jesús dijo a Pedro... Simón, ¿duermes? ¿No has podido quedarte despierto ni siquiera una hora? Ahora, permanezcan despiertos y oren para no caer en la tentación. Porque el espíritu está dispuesto. Pero la carne es débil. Luego se alejó nuevamente y oró, repitiendo las mismas palabras. Al regresar, los encontró otra vez dormidos. Porque sus ojos se cerraban de sueño y no sabían qué responderle. Volvió por tercera vez y les dijo... Ahora pueden dormir y descansar. Esto se acabó. Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya se acerca el que me va a entregar. Jesús estaba hablando todavía cuando se presentó Judas, uno de los doce, acompañado de un grupo con espadas y palos, enviado por los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos. El traidor les había dado esta señal. Es aquel a quien voy a besar. Deténganlo y llévenlo bien custodiado. Apenas llegó, se le acercó y le dijo... Maestro. Y lo besó. Los otros se abalanzaron sobre él y lo arrestaron. Uno de los que estaban allí sacó la espada, herió al servidor del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Jesús les dijo... Como si fuera un bandido, han salido a arrestarme con espadas y palos. Todos los días estaba entre ustedes enseñando en el templo y no me arrestaron. Pero esto sucede para que se cumplan las Escrituras. Entonces, todos lo abandonaron y huyeron. Lo seguía un joven envuelto solamente con una sábana y lo sujetaron. Pero él, dejando la sábana, se escapó desnudo. Llevaron a Jesús ante el sumo sacerdote y allí se reunieron todos los sumos sacerdotes, los ancianos y los escribas. Pedro lo había seguido de lejos hasta el interior del palacio del sumo sacerdote y estaba sentado con los servidores, calentándose junto al fuego. Los sumos sacerdotes y todo el sanedrín buscaban un testimonio contra Jesús para poder condenarlo a muerte, pero no lo encontraban, porque se presentaron muchos con falsas acusaciones contra él, pero sus testimonios no concordaban. Algunos declaraban falsamente contra Jesús. Nosotros lo hemos oído decir, yo destruiré este templo hecho por la mano del hombre y en tres días volveré a construir otro que no será hecho por la mano del hombre. Pero tampoco en esto concordaban sus declaraciones. El sumo sacerdote, poniéndose de pie ante la asamblea, interrogó a Jesús. ¿No respondes nada a lo que estos atestiguan contra ti? Él permanecía en silencio y no respondía nada. El sumo sacerdote lo interrogó nuevamente. ¿Eres el Mesías, el Hijo del Dios bendito? Jesús respondió. Sí, yo lo soy, y ustedes verán al Hijo del Hombre sentarse a la derecha del Todopoderoso y venir entre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras y exclamó, ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Ustedes acaban de oír la blasfemia. ¿Qué les parece? Y todos sentenciaron que merecía la muerte. Después, algunos comenzaron a escupirlo y tapándole el rostro, lo golpeaban mientras le decían Profetiza. Y también los servidores le daban bofeteadas. Mientras Pedro estaba abajo, en el patio, llegó una de las sirvientas del sumo sacerdote y, al ver a Pedro junto al fuego, lo miró fijamente y le dijo, Tú también estabas con Jesús, el Nazareno. Él lo negó, diciendo, No sé nada, no entiendo de qué estás hablando. Luego salió al vestíbulo. La sirvienta, al verlo, volvió a decir a los presentes, Este es uno de ellos. Pero él lo negó nuevamente. Un poco más tarde, los que estaban allí dijeron a Pedro, Seguro que eres uno de ellos, porque tú también eres Galileo. Entonces él se puso a maldecir y a jurar que no conocía a ese hombre del que le estaban hablando. Enseguida cantó el gallo por segunda vez. Pedro recordó las palabras que Jesús le había dicho, Antes que cante el gallo por segunda vez, tú me habrás negado tres veces. Y se puso a llorar. En cuanto amaneció, los sumos sacerdotes se reunieron en consejo con los ancianos, los escribas y todo el Sanedrín. Y después de atar a Jesús, lo llevaron y lo entregaron a Pilato. Este lo interrogó, Tú eres el rey de los judíos. Y Jesús le respondió, Tú lo dices. Los sumos sacerdotes multiplicaban las acusaciones contra él. Pilato lo interrogó nuevamente, No respondes nada. Mira de todo lo que te acusan. Pero Jesús ya no respondió a nada más. Y esto dejó muy admirado a Pilato. En cada fiesta, Pilato ponía en libertad a un preso a elección del pueblo. Había en la cárcel uno llamado Barrabás, arrestado con otros revoltosos que habían cometido un homicidio durante la sedición. La multitud subió y comenzó a pedir el indulto acostumbrado. Pilato les dijo, ¿Quieren que les ponga en libertad al rey de los judíos? Él sabía, en efecto, que los sumos sacerdotes lo habían entregado por envidia. Pero los sumos sacerdotes incitaron a la multitud a pedir la libertad de Barrabás. Pilato continuó diciendo, ¿Qué debo hacer entonces con el que ustedes llaman rey de los judíos? Ellos gritaron de nuevo, ¡Crucifícalo! Pilato les dijo, ¡Qué mal ha hecho! Pero ellos gritaban cada vez más fuerte, ¡Crucifícalo! Pilato, para contentar a la multitud, les puso en libertad a Barrabás y a Jesús, después de haberlo hecho azotar, lo entregó para que fuera crucificado. Los soldados lo llevaron dentro del palacio al pretorio y convocaron a toda la guardia. Lo vistieron con un manto de púrpura, hicieron una corona de espinas y se la colocaron y comenzaron a saludarlo. ¡Salud, rey de los judíos! Y le golpeaban la cabeza con una caña, lo escupían y doblando la rodilla le rendían homenaje. Después de haberse burlado de él, le quitaron el manto de púrpura y le pusieron de nuevo sus vestiduras. Luego lo hicieron salir para crucificarlo. Como pasaba por allí Simón de Sirene, padre de Alejandro y de Rufo, que regresaban del campo, lo obligaron a llevar la cruz de Jesús y condujeron a Jesús a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar del cráneo. Le ofrecieron vino mezclado con mirra, pero él no lo tomó. Después lo crucificaron. Los soldados se repartieron sus vestiduras, sorteándolas para ver qué le tocaba a cada uno. Ya mediaba la mañana cuando lo crucificaron. La inscripción que indicaba la causa de su condena decía el rey de los judíos. Con él crucificaron a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Los que pasaban lo insultaban, movían la cabeza y decían, Eh tú, que destruyes el templo y en tres días lo vuelves a edificar, sálvate a ti mismo y baja de la cruz. De la misma manera, los sumos sacerdotes y los escribas se burlaban y decían entre sí, ha salvado a otros y no puede salvarse a sí mismo. Es el Mesías, el Rey de Israel, que baje ahora de la cruz para que veamos y creamos. También lo insultaban los que habían sido crucificados con él. Al mediodía, se oscureció toda la tierra hasta las tres de la tarde. Y a esa hora, Jesús exclamó en alta voz, Eloí, Eloí, Lama Sabactani, que significa, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que se encontraban allí, al oírlo, dijeron, Está llamando a Elías. Uno corrió a mojar una esponja en vinagre y poniéndola en la punta de una caña, le dio de beber, diciendo, Vamos a ver si Elías viene a bajarlo. Entonces Jesús, dando un gran grito, expiró. El velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Al verlo expirar así, el centurión que estaba frente a él, exclamó, Verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. Había también allí algunas mujeres que miraban de lejos. Entre ellas estaban María Magdalena, María, la madre de Santiago el Menor, y de José y Salomé, que seguían a Jesús y lo habían servido cuando estaba en Galilea. Y muchas otras, que habían subido con él a Jerusalén. Era día de preparación, es decir, vísperas de sábado. Por eso, al atardecer, José de Arimatea, miembro notable del Sanedrín, que también esperaba el reino de Dios, tuvo la audacia de presentarse ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Pilato se asombró de que ya hubiera muerto. Hizo llamar al centurión y le preguntó si hacía mucho que había muerto. Pilato, informado por el centurión, entregó el cadáver a José. Este compró una sábana, bajó el cuerpo de Jesús, lo envolvió en ella y lo depositó en un sepulcro cavado en la roca. Después, hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. María Magdalena y María, la madre de José, miraban dónde lo habían puesto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este domingo de Ramos, es la única vez en el año que escuchamos el relato de la pasión y muerte del Señor, de Jesús. Y al escucharlo, nos unimos a toda la Iglesia que celebra este día y comenzamos la Semana Santa. Nos unimos también a toda nuestra diócesis que nos acompañan, especialmente aquellos que no pueden asistir a la Eucaristía por su enfermedad o privados de la libertad o porque ya son mayores o están solos. Nos unimos como Iglesia. Acabamos de bendecir los ramitos, este signo que llevamos en nuestras manos. los ramitos que son de un árbol muy noble, el olivo, que es signo de la paz. El ramito de olivo es un signo de paz. Cuando ocurrió el diluvio universal, Noé mandó una paloma fuera del arca a ver si habían bajado las aguas y la paloma volvió con un ramito de olivo en su pico, signo de que las aguas bajaron y signo también de nuestro bautismo. La Semana Santa es no sólo un tiempo muy fuerte en nuestra liturgia, sino también es la semana en que renovamos nuestra fe cristiana que hemos recibido en el bautismo. Culminará en la vigilia pascual y en el domingo de Pascua. Pero empezará allí el tiempo de Pascua que es el tiempo en que Jesús permanece con nosotros hasta el fin de los tiempos porque Jesús está con nosotros. La Iglesia la asiste el Espíritu Santo para que toda nuestra vida sea gloria y honra a Dios nuestro Padre del Cielo a través de Jesús nuestro intercesor. Acabamos de escuchar el relato de la pasión en San Marcos hay muchos personajes en la pasión pero el centro de la pasión es Jesús y miren cómo lo trataron lo trataron como un malhechor como un delincuente lo humillaron lo escupieron lo escupieron le pegaron lo coronaron de espinas se burlaban el Hijo de Dios decíamos en la oración colecta que Él se humilló por nosotros cómo trataron así sus amigos dicen dicen que todos se fueron lo abandonaron sólo quedó un joven que estaba con una sábana y se le cayó la sábana estaba desnudo y salió corriendo no sabemos quién es pero quería acompañar a Jesús en ese momento estaban también el Sanedrín las autoridades religiosas que buscaban la forma desde hacía mucho tiempo de terminar con Él y lo lograron gracias a la ayuda del poder político Pilatos que se lo entrega y no lo dice el Evangelio de San Marcos pero sabemos que Pilatos se lavó las manos ante este inocente que le dijo que era el Hijo de Dios y están también las mujeres es así fueron fieles hasta el final y dos de ellas se asoman al sepulcro cuando van a depositar a Jesús y dice de una manera muy clara el Evangelio de San Marcos al final miraban donde lo habían puesto porque esas mujeres volverán al sepulcro después del sábado llorando en su puerta encontrarán el ángel y a Jesús que se aparece y les dice soy yo el que ha resucitado y en el relato de la pasión de San Marcos hay como algunos destellos de esa resurrección Jesús Jesús mismo dice que va a resucitar Él mismo dice que va a volver lleno de gloria en medio de su dolor Jesús puede ver cuál es la voluntad del Padre que pasó a través de la oración de las lágrimas de Getsemaní donde Él le dice a su Padre pasa de mí este cáliz pero no se haga mi voluntad sino la tuya cuando lo acompañan sus amigos rezando y se duermen porque no tenían fortaleza para acompañar semejante dolor todo lo que acontece en la pasión acontece también en la historia y todo lo que acontece en la pasión también acontece en nuestros días porque Jesús ya murió pero dice San Pablo llevamos en nuestro cuerpo lo que falta aún a la pasión de Jesús porque Jesús es la cabeza y nosotros somos su cuerpo entonces donde hay sufrimiento donde hay dolor donde hay tanto Getsemaní allí estamos invitados a acompañar a rezar a estar al lado a ser como ese sireneo que aunque a la fuerza le obligan a llevar a Jesús a la cruz y luego en todo lo que fue su dolor y su muerte estamos celebrando en este tiempo el año de oración que nos pidió el Papa Francisco para el jubileo del año próximo estos días son días de oración ojalá que podamos participar de los días de Semana Santa como días de oración es una buena oportunidad para hacer un retiro espiritual interior meditar a ver que me dice hoy la pasión de Jesús que nos dice hoy como iglesia como pueblo que peregrina en Argentina seguramente vamos a ver a muchos que están pasándola mal es así estamos en un tiempo difícil por eso en esta Semana Santa estamos haciendo un gesto que ojalá todos nos podamos comprometer a hacerlo poder llevar un alimento a la parroquia a donde asista para ayudar a los que más lo necesitan quizá estamos pensando en el huevito de Pascua del próximo domingo que rico otro huevito está carísimo el huevito de Pascua así que no sé cuánto vamos a poder acceder pero no estaría bueno que en esta Semana yo separe algo para dárselo al que lo necesita porque hay muchos hermanos nuestros que están en una dura pasión ayudémosle y con este signo podemos mitigar un poquito el hambre que muchos tienen porque es verdad que la pasión y la Semana Santa si no va unida a la caridad puede quedar solo en un culto externo que no toca nuestro corazón Jesús sufrió muchos están sufriendo acerquémonos a él acerquémonos a los que sufren y démosle una mano en la cruz pesada que les toca en el Evangelio de Marcos no aparece aparecen muchas mujeres pero una mujer no aparece que es María dice que había otras tantas mujeres que estaban allí por supuesto que estaba la Virgen la mamá de Jesús así que acompañemos a María que ella nos acompañe y que nos ponga siempre en el corazón de su hijo porque allí en el corazón de su hijo es donde renovamos nuestra fe creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilatos fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó dentro de los muertos subió a los cielos está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna Amén Oremos presentando al Señor nuestra oración a cada intención respondemos óyenos Señor óyenos Señor por la Santa Iglesia para que viva siempre con la mirada puesta en Cristo y aliente a los hombres a caminar con coraje llevando la cruz Oremos óyenos Señor por nuestro país para que se promuevan leyes que sean reflejo de la justicia y la libertad que Jesús nos legó en los mandamientos Oremos óyenos Señor por los que no creen para que como el centurión al pie de la cruz vean en la muerte de Cristo el signo de la gloria divina Oremos óyenos Señor por todos los que sufren los pobres oprimidos enfermos para que reciban el alivio de Cristo que sufrió por todos y encuentren el valor de aceptar la voluntad del Padre Oremos óyenos Señor por nosotros que participamos en esta Eucaristía para que celebrando este día podamos lograr una entrega más profunda a Dios viviendo dignamente esta Semana Santa Oremos óyenos Señor Escucha Padre Bueno las oraciones que hoy te presentamos las que llevamos en nuestro corazón por el mismo Jesucristo nuestro Señor Amén 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 Soy un grano de trigo, quiero dar mucho fruto, ser tu testigo por el mundo. Si amo mi vida, la perderé, si doy mi vida, la ganaré. ¿Dónde tú estás Jesús? Allí estoy yo, testigo soy tu servidor. Amén. 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 En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Él que era inocente quiso padecer por los pecadores y fue condenado injustamente para salvar a los culpables. Al morir borró nuestros pecados y al resucitar nos obtuvo la salvación. Por eso con todos los ángeles te alabamos diciendo con alegría. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo, llenos de estar en cielo y la tierra de tu gloria. Amén. 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 y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro Administrador Apostólico Ernesto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Señor, enséñanos a orar. Recemos juntos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Nos damos fraternalmente la paz. Amén. 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 Ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros Cordero de Dios, Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos paz, danos paz, danos la paz Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Felices, los llamados a la cena del Señor Señor, los que quiten los que queráis en paz Pero no hablas, no hablas, no hablas Comenzaste a hacerte pan en Belén Sol pequeñito en nuestra noche Aprendiste en Nazaret De ellos dos El gesto manso de la entrega Dime que en Jerusalén Te pegaste de una vez A las cosas de buen padre De tu cuerpo crecer Para poderse ofrecer Como parada a nuestro hombre Mi cuerpo es esto Mis años están Que por ustedes soy Coman y beba Real y viva Que para siempre soy Soy yo Soy yo Soy yo Se multiplicó tu amor Se partió Todo saciado Todo saciado Se unso brava Se mostró tu intimidad Eres pan Que solo vive por donarse Noche de Jerusalén Cristo pan, entrégate Eres tú Eres tú nuestro cordero Eres tú nuestro cordero Sena, huerto, beso y cruz Y te entrega Para Jesús Que más fuerte Que el madero Mi cuerpo es esto Mi sangre es esta Que por ustedes soy Coman y beban Real y viva Que para siempre soy Soy yo Soy yo Soy yo Soy yo Oremos Alimentados con tus sagrados dones Te pedimos Padre Que así como por la muerte de tu Hijo Nos haces esperar lo que creemos Por su resurrección Lleguemos a la gloria que anhelamos Por Jesucristo nuestro Señor Amén Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Padre dirige tu mirada sobre esta familia tuya Por la cual nuestro Señor Por la cual nuestro Señor Jesucristo Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y los acompañe siempre Amén Hemos celebrado la Eucaristía Podemos ir en paz Les deseo a todos Una muy bendecida Semana Santa Así es igualmente Música Música Al corazón Descansamos en frente Y miraremos Porque me rescataste Dejaste el corazón Porque me liberaste De mi eterna fuma Porque me amaste hasta más La vida Porque me amaste hasta más La vida